Saludos a todos gente y bienvenidos. Una semana más, aquí os traigo este resumen en la actualidad sin noticias sobre MMOs y juegos online. Y esta semana tenemos que hablar sobre las betas de Wolves Adrift y Crítica Online y veremos cómo les va a los chicos de Albion Online preparando el lanzamiento. Descubriremos también algunas noticias sobre Lauberikers. Todo esto y mucho más es el Semanal MMO, episodio 53. Y empezamos hablando de un par de betas que han arrancado esta misma semana. Por un lado Crítica Online, un juego de acción y combate por combos que consiste en limpiar mazmorras instanciadas en busca de esa jugosa experiencia, mejor loot y mejores objetos que mejoren nuestro personaje. El juego ya tiene un tiempo, pero es ahora cuando en Mase, los mismos responsables que Tera en América, lo tienen para Europa y Norteamérica. Han repartido muchísimas invitaciones para esta beta que durará hasta el próximo 13 de junio. Si no tenéis vuestra invitación aún para participar, apuntaros porque es muy probable que os llegue una. Para esta, su versión del juego, en Mase ha realizado algunos cambios, como puede ser el sistema de fatiga, que era uno de los puntos controvertidos que tenían las otras versiones del juego. Le han querido dar una vuelta al sistema y en lugar de penalizarnos mucho cuando nuestra fatiga llega a cero, tendremos unas bonificaciones cuando nuestra fatiga esté a tope. Veremos cómo funciona este nuevo sistema y si consigue su objetivo. Y otra cosa que me ha gustado bastante, es que han dicho que esta versión de crítica online será la más desafiante en cuanto a dificultad de todas las demás versiones del juego que existen. Así que esperemos que los jugadores que busquen un desafío encuentren aquí lo que quieren. Y seguiremos muy atentos al juego, ya que debería lanzarse dentro de muy pocos meses, si es que quieren cumplir el objetivo de lanzarlo durante el segundo cuatrimestre de este año. Y otro que empezó beta esta pasada semana es World's Adrift, un MMO Sandbox de exploración y aventuras. El mundo de World's Adrift lo componen cientos de islas flotantes, muchas de ellas construidas a mano por otros jugadores y que luego son incorporadas al juego. Nuestro objetivo es conseguir recursos para construiros una pequeña nave voladora y lanzarnos a explorar todas estas islas. Por el camino nos encontraremos con jugadores amistosos y otros que seguro no lo serán tanto, e iremos recogiendo conocimientos para mejorar nuestra nave, lo que nos permitirá defendernos mejor y ampliar los sitios a los que podemos visitar. Buena parte de la gracia de este juego está en que todos los jugadores comparten un mismo universo sin instancias separadas ni pantallas de carga y con libertad total de exploración. Si lo ves en el horizonte entonces es que puedes llegar hasta allí. El juego se lanzó esta pasada semana con acceso anticipado y las ventas han superado por mucho las expectativas de la compañía que ha preferido parar las ventas y retirar el producto mientras mejoran los servidores antes que seguir vendiendo y perjudicando la experiencia de los jugadores que ya estaban dentro. Un movimiento un tanto curioso que no deja de sorprendernos un poco y habla bastante bien de las intenciones de la compañía. Ciertamente el proyecto es curioso y desde luego ha capturado mi atención. Habrá que seguirlo y ver si es uno de esos proyectos en acceso anticipado infinito, que parece que no van a ningún lado, o de lo contrario es realmente avanza y se convierte en un gran MMO Sandbox que podamos explorar con los amigos. Y seguimos hablando de Albion Online, que poco a poco va preparándose para su lanzamiento este próximo 17 de julio. En esa fecha todo el mundo empezará desde cero y ya no habrá más whips ni borrados de progresión. Así que ya os podéis imaginar que muchos jugadores tanto veteranos como nuevos están esperando para lanzarse de lleno al juego. Después de bastante tiempo en desarrollo, por fin el juego parece que ya está casi listo para su lanzamiento de forma oficial. Pero antes del lanzamiento final, los chicos de Albion Online siguen trabajando y dándole los últimos retoques al juego. En el último parche le han metido un rediseño bastante grande a las tierras lejanas, que son las zonas de PvP libre y donde la mayoría de la acción de Albion Online transcurre. Donde además los jugadores pueden conseguir los mejores recursos y los clanes pueden reclamar diversas zonas y participar en las GVGs. Y lo que más me gustó de este último parche es que anunciaron que están trabajando en sistemas para evitar que si vas con un grupito pequeño, una Zerg te pase por encima literalmente y sin previo aviso. Cosa que desde luego no es una sensación agradable. Así que bueno, ya iremos viendo qué tal todos estos pequeños retoques y qué pinta tiene el juego en su lanzamiento final. Y de otro del que hemos tenido noticias esta pasada semana es Lawbreakers, el nuevo FPS multijugador creado por Cliff Bledzinski, que es el mítico desarrollador de proyectos como Unreal, Unreal Tournament o Years of War. El juego aún no tiene fecha de lanzamiento oficial, pero ya sabemos lo que nos costará, que serán 29,99 dólares para su versión de PC y también para su nueva versión de PS4 que anunciaron esta semana. En el precio vienen incluidos todos los futuros roles que saquen, así como los nuevos mapas y nuevos modos de juego. A Lawbreakers ya le han puesto la coletilla o el San Benito de ser uno de los próximos y máximos rivales de Overwatch. El juego en sí luce muy bien y veremos qué tal les va. Mi opinión es que lo van a tener complicado, ya que muchos jugadores ya están en Overwatch y el que no lo ha comprado seguramente esté en alguna de las alternativas free to play que ya existen. Así que no sé yo hasta qué punto todos esos jugadores van a decidir cambiarse por otra nueva alternativa. Pero con el currículum que tiene por detrás el bueno de Cliff, se merece al menos que le demos un vistazo para ver de vez en cuando qué tal les va. Y bueno, esto fue un poco lo más destacado que nos ha dejado esta pasada semana. Y en nada ya nos plantamos en el mes de junio, con nueva recopilación de los mejores free to play, que no se me olvida, y también muchos lanzamientos que tendrán que ir ya anunciando sus detalles y fechas. Así que como siempre, aquí os los iré trayendo. Muchas gracias a todos por estar ahí y cuento con vosotros para la semana que viene. Saludos, cuidaros y nos vemos.